La tribu de los Karen Pan es una que es originaria de Myanmar, pero en los 80 hubo una guerra civil que los llevó al exilio y a que buscaran refugio en Tailandia. En ese momento un gobierno supremamente represivo estaba buscando acabar con todas esas etnias que buscaban libertad y que no se regían como tanto por las normas del gobierno y por eso quería acabar con ellos y tuvieron que buscar asilo acá. Oigan, no crean que fueron ataques para nada ligeros, o sea, de verdad eran ataques militares buscando acabar con las aldeas por completo al nivel de que ellos de verdad tuvieron que cruzar las fronteras y asentarse en un país que no era el suyo. Hay algo muy controversial para ellos y es que realmente ellos no pertenecen a estas tierras. Los tailandeses los dejan quedar acá, digámoslo así, pero ellos no pertenecen a este lugar y es muy triste porque ellos no tienen ciudadanía, ellos prácticamente no pueden hacer nada de este país que ver del turismo, pero el turismo también ha tenido mucha controversia porque las personas prácticamente vienen a verlos. Esto es una exhibición cultural y ellos saben que si no hay turismo, ellos realmente no pueden subsistir. Si tienen lugares donde pueden plantar, donde puede ayudar a agricultura, pero si tú vas a, por ejemplo, a transar con otra empresa, pues tú no eres nadie porque no tienes ni siquiera un papel que te acredite como tailandés. Esa es una de las cosas más difíciles de esta tribu. Yo creo que lo más importante es, más allá de venir a tomarse solo una foto, es apoyarlo, ¿cierto? Ellos están tranquilos con que uno tome fotos, también creo que eso hace que su cultura permanezca viva, pero pues apoyarlos económicamente es lo más importante, si no, no vinimos a nada. Ellos viven de las artesanías y acá estamos mirando algunas de las cosas que hacen que son espectaculares. Por donde uno pasa, digamos que tienen sus negociacitos, pero realmente estas son sus casas, o sea, todo lo que ustedes ven ahí, allá atrás son sus casas, que literal, muchas son miniaturas. O sea, no estamos diciendo como, oh, no, qué pensar, ese es el terrenito que tienen, ahí viven, conviven, se bañan, o sea, ese es su pedacito para su familia, para ellos y para sus negocios. Hoy ustedes se están preguntando, entonces, ¿por qué usan esos aros en su cuello? La realidad es que hace muchos años, o sea, cientos de años, ellos lo usaban como tribu para protegerse de los tigres porque atacaban directamente al cuello. Solo las mujeres, porque ellas eran quienes se quedaban en el hogar, atendiendo a los hijos y estaban más susceptibles a sus ataques. Los hombres no se salvan, pero como tenían que ir a hacer todos los trabajos de agricultura que al día de hoy siguen haciendo, era imposible cargar esos cinco kilos en el cuello, aparte por la humedad, pueden imaginarse que era insoportable. Entonces se hizo tradición que solo lo usaran las mujeres. Al día de hoy, obviamente ningún tigre los va a venir a atacar, pero ellos quieren seguir preservando esa costumbre porque es lo único que les queda. Así que lo siguen haciendo, pueden ver las niñitas que acabamos de ver que los siguen teniendo y lo más importante es que esto, a partir del momento que te los empiezan a poner, es para toda la vida. No te los quitas ni para dormir, ni para comer, ni para bañarte. Siempre los tienes que portar. Estos son los anillos que usan en el cuello y pesan cinco kilos. No se pueden imaginar eso, todo el día, cargando eso. Lo carga. Está muy pesado, muy pesado. Pero ¿cómo se les estira el cuello? Las mujeres comienzan a usar los anillos a una edad temprana, generalmente alrededor de los cinco años. Cada anillo es una espiral de latón que se enrolla alrededor del cuello. A medida que la niña crece, se añaden más anillos o se reemplazan por espirales más largas, lo que aumenta la presión sobre los hombros y la clavícula. La presión de los anillos empuja hacia abajo las clavículas y comprime la caja torácica, haciendo que parezca que el cuello se alarga. En realidad, el cuello no se estira. Más bien, los hombros se bajan y la estructura ósea del torso se deforma ligeramente. Es importante notar que este proceso puede tener efectos negativos en la salud, como la debilitación de los músculos del cuello y la espalda, debido a la falta de soporte natural. Ahora bien, esto tiene un trasfondo y ellos siguen conservando muchas culturas. Y es que, por ejemplo, el matrimonio de ellos solamente se pueden casar dentro de la comunidad y con personas de la comunidad. Y ellos obviamente no deciden con quién casarse. Dentro de la comunidad juntan por lealtad y cohesión familiar. Más allá de todo esto, hay una estructura familiar que siempre tiene que estar unido y las decisiones que se tomen siempre tienen que ser en conjunto. Es decir, quieren montar una tienda o tener un negocio. Es la familia quien decide, no por ejemplo un integrante de esa familia. Prácticamente todas sus decisiones o como conviven en su vida, es por la comunidad familiar. Ellos también han intentado incorporarse a esa comunidad tailandesa, a poder ir a las universidades, a poder tener ese contacto con la civilización tailandesa. Y no es posible. O sea, literal, el gobierno les dice, ese es su pedacito de tierra. No hay más. Cuando intentan sacar papeles, cuando intentan hacer algo completamente diferente en este país, la respuesta del gobierno es no. A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad para poder tener unos derechos dignos, lo único que le piden al gobierno tailandés es que les permitan mantener su cultura, su identidad, sus cuellos, la manera que ellos viven. Solamente les piden eso. Hay algunas personas que tienen una mala práctica de referencia a estas personas como las que tienen el cuello como de jirafa o hacer este tipo en comparaciones. Realmente eso incomoda muchísimo a los locales y definitivamente solamente aceptan ser llamados padong o en su defecto las personas de cuello largo. Y claro que es muy difícil. Literalmente, como lo vemos, es como personas a las cuales la gente le vende a tomar fotos. No hay más. Lo que me parece más triste es que siento que ellos necesitan de esto, pero no sé si sus corazones realmente disfrutan esto. Porque una cosa es preservar y la otra es que si tú no te muestras, no comes. Y eso son dos diferencias que hacen este lugar algo difícil de digerir. Esto es muy controversial en las redes sociales, es muy controversial porque dicen como que no deberían de visitarlos, deberían de visitarlos, deberían apoyarlos. Lo que estamos haciendo es que siempre que llegamos a un lugar o compramos algo para ellos o les damos dinero directamente a ellos. No sé si sea bueno o no sea bueno. No sé, pero es lo que nos sale del corazón a hacer. Bueno, lo primero que podemos observar es principalmente accesorios y muchos que intentan como replicar las cositas, los aros que ellos tienen en los cuellos. También souvenirs que representan a la mujer Karen con sus cuellos largos. Miren, hay lápices, hay labreros, hay imanes. Este imán me parece espectacular, los que coleccionan imanes están guau. También miren, de zapas, botellas, o sea de todo. Y eso me parece muy importante, están colgadas estas no sé, pachminas. Mufandas, sí. Que ellas mismas se están tejiendo mientras estamos haciendo este video. Bueno, quedé enamorada de este imán, así que lo vamos a comprar. Es muy triste porque en este imáncito que compramos, por detrás hay un mensaje súper contundente que dicen que prácticamente ellos para el gobierno tailandés son aliens y se refieren porque ellos simplemente tienen un pedacito de tierra y realmente el gobierno no va a hacer absolutamente nada por ellos. A menos que vuelvan a sus tierras, no sé cuál será la solución para ellos, pero realmente en Tailandia su futuro es prácticamente incierto. Nosotros para este video verdaderamente soñábamos ir más allá, poder conversar con ellos, pero realmente ese es el reto más grande, el idioma. Al día de hoy entre ellos siguen hablando su idioma ancestral y han tenido dificultades para tratar de aprender tailandés y además algunas palabras en inglés por ahora toda esta ola de turismo. Así que realmente creo que más allá de thank you y poder decir los valores de lo que venden en inglés, realmente la comunicación con ellos es nula. Así que eso hace que todo con ellos sea aún más transaccional, lo que hace un poco más difícil también pues esta visita a esta las comunidades porque no podemos ir más allá. Al día de hoy existen alrededor de 7 mil personas de la tribu Karepa Gao y en Tailandia hay entre 500 y 1000 personas de la tribu. Cada que va pasando el tiempo los números descienden y la tribu sólo tiende a desaparecer. Es un video un poquito corto, demasiado corto, queríamos condensar la información, pero queríamos mostrarlo. Es muy necesario mostrar todos estos lugares. No sé si quieren visitarlos y darse cuenta por ustedes mismos, si hay una solución, si pueden ayudarlos, si no sé, simplemente que se den cuenta que más allá del televisor, que más allá de sus casas hay una sociedad que vive otras vidas completamente distintas a las que estamos acostumbrados.